El estudio de la London Business School os va a gustar este. Revela que los hombres gordos cobran más que los flacos. O sea que a los hombres también les ayuda a tener como tetas, ¿me entiendes? Pero teta de hombre, esa teta fea, teta fea, teta de entrega caída, teta de... Teta con pelo, teta con pelo. ¡Ah! Eso no es teta, eso es pecho, pecho. Bueno, según el mismo estudio, con las mujeres pasa, pero al revés. Es verdad, cobran más la media. Dice que cobran más las flacas. ¡Qué fuerte! Como los raviolis. Cuanta menos carne, más pasta. ¿Sabes? Bueno, esto es muy raro. Sí. Mira, corren malos tiempos en general para todos, pero todavía más para los flacos y las señoras con sobrepeso. Este sería un retrato del estándar, más o menos, de la pareja más perjudicada. Mira, sería este, ¿vale? Sí, más o menos, ¿eh? ¿Qué pareja? Quítala, por favor, quita esa foto. La he visto en los ensayos y estaba... ¡Ay, ya! Ese me... ¡Llévame a caballito! Madre mía, los hombres que están por debajo, como este... No, no, los que están por debajo de su peso ganan 10.000 euros menos que los que están por encima. Igual es por eso que están flacos, porque cuando se acercan al final de mes, no comen el conocido régimen de los autónomos, ¿no? Claro, entonces, ¿esto por qué? Es normal que a los hombres gordos se les valore en el trabajo. Son gente que se ha hecho a sí misma, pero a base de bollería industrial y comer muy mal, ¿no? Y todavía están en proceso de hacerse, se están haciendo. Yo creo que los valoran más porque, claro, siempre son los últimos en salir. Sus compañeros ya están en casa y él todavía está intentando abrocharse la chaqueta y tal, y no sé qué, y ya está en el despacho y eso le da más posesión de la pelota. Pero dejemos de hablar de gordos. Ronaldo. Ronaldo. Cambio de tema. No. Ronaldo jugó ayer su partido de despedida con la selección brasileira. Este Ronaldo. Vean, que... Claro. Sí, que cuando los locutores hablaban de el esférico, hablaban de él, ¿eh? No, no, claro. Le decían... ¿Qué? No, no. Le decían, el esférico coge el esférico. Entonces la gente no entiende lo que me está diciendo. Bueno, pues ha sido un jugador muy brillante, esto es verdad, en sus inicios, pero ha tenido que dejarlo porque llegó un momento que si él paraba el balón con el pecho, tenían que sacárselo luego con una palanca. Porque se quedaba aquí... Lo de las tetas de hombre, que te diga. Hacían ventosa, la teta... Hacía ventosa y se quedaba el balón y el árbitro acá no sabía cómo meterle mano. Un problema. Sí, ahora sí, de verdad, vamos a cambiar de tema. Dejemos hablar de gordos. Ángela Merkel ha visitado... No, pero ya ha cambiado. Ha visitado a Barack Obama, que dicen las crónicas, la trata prácticamente como la presidenta, en péctora, nunca mejor dicho, de Europa. Para él, para Obama, la interlocutora de Europa es la Merkel, que dice, ¿para qué tenemos una unión si manda una, no? Bueno, es igual. Han hablado de economía. Cuando Merkel y Obama hablan de economía, a Zapatero, sin darse cuenta, se le empiezan a bajar los pantalones. Pero él está haciendo sus cosas, ¿eh? Y tal, y de repente, ostras, no sé qué me pasa, que se me bajan los pantalones. ¿Eh? Porque, claro, tiene más miedo los recortes que la novia de Eduardo Manostijeras. Esta es una foto del encuentro entre Merkel y Obama. Mira lo que ha pasado. Sí, la pobre Merkel ha hecho un cruzadito, ¿sabes? Y ha tropezado. Nosotros sabemos que no es verdad. Hemos visto muchas alemanas así. En Mallorca, de noche. Ay. Dos formas. Los americanos tampoco han hecho mucho caso a la visita de Merkel. A veces desde aquí seguimos noticias que pasan allí, pero en realidad a ellos no les interesa tanto. Están muy liados ahora con un escándalo de un congresista que ha colgado en Twitter una foto suya en calzoncillos. Es este hombre que se llama Anthony Weiner, que así a simple vista parece el McLary, ¿eh? Se parece un poco, pero no. No, no, no. Yo he llamado a McLary y me ha dicho que no. No, no. No. Sí. Y este tío es un lince, es un lince porque ha colgado una foto en Twitter que él mandaba a una amiga. Es tan listo que no sabe que cualquier cosa que cuelgues en Twitter como foto es pública. Aunque tú digas, no es que era para una amiga ya, pero es que lo ve todo el mundo. ¿Eh? Alma de Cántaro. Cántar and soul. En inglés. Cántar and soul. Mira, pues este tío ha colgado esta foto. Mira, sí. Y aquí dices, coño, parece más a Piqué. No, no, pero es él, es él. Es él, él. Oye, le han preguntado, señor, ¿qué le ha pasado? Y dice, no, porque esto es un error, yo digo sí, de la naturaleza, en primer lugar. Y luego que quería mandarle, como te decía, el mensaje directo a una amiga por Twitter. Bueno, este hombre sonaba como al próximo alcalde de Nueva York, ¿sabes? Por eso tenía la torre Chrysler ahí. Pero a raíz de la aparición de las fotos, parece que le va a ser difícil reconducir su carrera, más que a Dani Pedrosa pasar un control de metales. En fin. Sí, sí. Muchos ánimos para Pedrosa, ¿eh? Muchos ánimos. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. En fin, pero, volviendo a esto, es la doble moral de los americanos. No les importa tirar miles de misiles, pero siempre fuera de casa, mientras ellos contengan su cabeza nuclear dentro de sus pantalones. Bienvenidos al programa. Venga.